En 1958, los recién casados Virginia y Ben comenzaron la renovación de un edificio construido en 1910 que albergaba una sala de cine mudo llamado el Teatro Minehaha. Y el 22 de agosto de 1958, Ben's Chili Bowl abrió sus puertas al público. Gracias por ver el video. En este edificio, en la sala de cine mudo, en el edificio inicial era la sala de movie theater. Y nosotros pudimos renovar el edificio y convertirlo en un Ben's Chili Bowl. ¡Es tremendo! ¡Es muy moderno! Muy, muy moderno por ese tiempo. La venta, si miras eso, puedes ver todo el mundo. Y nosotros fuimos muy felices. La gente realmente le gustó. Sé que hay muchas personas que pasaron aquí, y muchas de ellas son muy famosas personas, de actores y actrices, a comediantes y a talk show hosts. Y sé que hay mucha televisión que ha venido aquí. Y el presidente de los Estados Unidos, nuestro primer presidente blanco. Sí, presidente Obama vino. Es muy interesante porque vino justo después de la elección, y justo antes de la inauguración. La primera vez. La primera vez. Y cuando se inauguró, la gente vino de todo el país a ver esa inauguración. Y es increíble para mí, que la gente estuvo en línea en ese frío de junio en el día de la inauguración de la inauguración, solo para venir a comprar un hot dog, porque la gente está aquí. La gente se ve todo especial. Creo que esa es una cosa que la gente le gustó, porque una vez que se ven aquí, se sienta tan especial como alguien más. La gente se ve todo, es muy especial. Es increíble. Creo que es hora de comprar algo tan delicioso. Y creo que quiero ir por tu favorita. Quiero ir por mi favorita. No quiero que no me guste. ¿Qué recomiendo que nos compramos? Soy fan de la beef dog. Es mi favorita del mundo. Es tu favorita del mundo. Pero el hazo es el más popular. Ahora, deberíamos comprar tu favorita del mundo. ¿Qué? Creo que sí. Todo es bueno. Yo creo que hemos estado aquí 58 años. No, hay un secreto. Gracias. Así que tienes que tener un bello. Vamos a compartirlo, ¿no? Sí, si te gusta. Sí, por favor. Sí, por favor. Vamos a compartirlo en un poco. Porque la comida es solo para compartirlo. Eso es lo que me gusta, porque... Sí, por supuesto. ¿Qué es la mejor manera de comer? ¿Tú lo harías con la mano? Bueno, tengo un amigo que hizo un artículo sobre cómo comer a chile dog. ¿Qué es? Oh, tengo que darles una copia. Es tan hermosa. Es tan hermosa. Pero estoy solo para que diga en esto. Sí, me también. ¡Virginia, gracias por haberme aquí! ¡Virginia, gracias por haberme aquí! ¡Virginia, gracias por haberme aquí!